Mario, ¿te sorprendió? ¿Se adelantó Marcelo Ebrard con su anuncio de que renunciará el lunes? Bueno, es una decisión que toma Marcelo Ebrard. Estamos citados, estamos convocados todas y todos el próximo domingo para tener una reunión de Consejo Nacional donde vamos a definir ya la ruta, Javier, la ruta 2024. ¿No se planteó en la cena de anoche? ¿No les dijeron, oigan, tienen que renunciar si quieren competir? El presidente nos compartió una reflexión de dónde está el país en una visión histórica hacia dónde vamos y de ahí la importancia de mantener la unidad. Sí fue muy enfático el presidente en que debemos mantenernos unidos para asegurar que la transformación nos dure en muchos años. Para irnos al proceso el lunes, pues habría una modificación si todos renuncian en posiciones importantes en el gabinete y en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, vamos a ver qué decisión toma el... No, no lo tomaron, perdón que insista, ¿no lo tomaron ayer? No, no, ayer no. El senador Monreal adelantaba que les habían dado esa suerte de instrucción en esta cena. No, de lo que se habló es que tiene que ser un proceso donde haya igualdad de condiciones, donde haya equidad, donde haya transparencia, porque es lo que va a llevar a la unidad, Javier. No puede haber... Ya entiendo, en la igualdad de condiciones todos tendrían que partir del mismo punto. Sí, Marcelo hace la lectura y bueno, él dice voy a renunciar el lunes, pero será el consejo que defina condiciones, requisitos y tiempos, porque es además la máxima autoridad y es quien debe hacerlo. Entonces, hasta que se decida el domingo sabremos qué pasaría si alguno de los aspirantes o alguna de las corcholatas decide no renunciar. Vamos a ver el planteamiento que haga el consejo, digamos los requisitos que plantea el consejo y las decisiones que vaya a tomar cada uno de los aspirantes en el marco de las reglas del proceso que establezca el Consejo Nacional. El secretario de Gobernación dice hay que respetar los tiempos del señor, serenidad y paciencia, un poco como dijo Calimán. Pues hay que esperar el consejo, Javier, es lo que está diciendo. Dice que está de acuerdo y Claudia insiste, hasta no tener garantizada la candidatura no tendría por qué renunciar. Vamos a tener que conciliar esas posiciones el domingo, seguramente va a haber una propuesta que nos unifique a todos. Vamos al proceso, ¿cómo van a elegir a su candidato? Por encuesta. ¿Qué es la encuesta? Es un instrumento para conocer la opinión de la gente. Y podrán criticar el pueblo. Es una encuesta abierta. Es abierta, como las hacemos siempre en Morena, que luego las critican mucho, Javier. Pero mira, en política los resultados cuentan. A mí me ha tocado encabezar una dirigencia donde hemos ganado 17 gobernaturas de 23 procesos en los que hemos participado. ¿Cómo hemos elegido esos 17? Por encuesta. Porque la encuesta finalmente te detecta a quien tiene un potencial electoral mayor, quien puede ganar la elección. Y la gente es la que hace esa evaluación. ¿Es una pregunta? ¿Son dos? No se sabe. Vamos a discutirlo el domingo. Se van a preguntar de estos. ¿Quién te gusta para candidato? ¿O estarán incluidos? ¿Cuántos son? ¿Son solo cuatro? De manera visible, pues en este momento tenemos cuatro, que sería Ricardo Monreal, Claudia Sheinman, Marcelo Obrard, Adán Augusto López. También Gerardo Fernández Noroña ha manifestado su deseo de participar en el proceso y por supuesto que está invitado, si desea hacerlo. Recientemente el senador Manuel Velasco del Partido Verde dijo, bueno, pues nosotros vamos en esta alianza, yo quiero participar en el proceso de Morena. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Y en esa sola jornada van a definir el proceso? Todo, ahí se va a definir. Ahí mismo lo vamos a votar. Cuando digo el proceso, ¿cómo van a ser? Todos los detalles, toda la ruta. El proceso electoral arranca la primera semana de septiembre. Oficialmente, según las autoridades electorales. Los procesos de pre-campaña inician la tercera semana de noviembre. Nosotros tenemos que resolver antes nuestro asunto interno para llegar ya en septiembre, octubre con esto resuelto. A nosotros nos gusta siempre empezar temprano. Nos ha ido bien con esa estrategia. Como Marcelo, que empezó antes que los demás. Bueno, ya se adelantó a presentar el próximo lunes. Se adelantó, entonces. Bueno, el domingo tendremos la ruta del Consejo Nacional, ahí sabremos. En septiembre ya estaría definido el candidato de Morena. A más tardar en septiembre tendrá que quedar definido. Insisto, por los plazos. En septiembre empieza el proceso electoral. La pre-campaña inizaría la tercera semana de noviembre. Entonces, lo recomendable es que definamos a más tardar septiembre, octubre, pues para darnos tiempo de preparar lo que sería la pre-campaña. A partir de septiembre o de aquí a septiembre, ¿podrán hacer campaña? De aquí a la encuesta, ¿podrán decir vota por mí? No, no necesariamente. No puedes hacer ese tipo de ejercicio. Si pudiera salir el voto, porque entonces caerías en un acto anticipado de campaña. No, pero me refiero a la encuesta, pues. O sea, vota por mí en la encuesta. No, van a tener que hacer un ejercicio interno del partido dentro de las actividades que nosotros tenemos. Una cuestión más, Mario. Si renuncian ante la eventualidad de que renuncien todos los aspirantes el próximo lunes 12, ¿estarían en libertad de acercarse a sus simpatizantes? Sí, pues yo creo que para eso renunciarían y el Consejo establecerá las reglas para estas actividades. ¿Les daría Morena algún tipo de apoyo? Pues tendrán que inscribirse. Tendrán que decir, si quiero, anótenme por ahí. Anótenme y pues necesito una lana porque pues tengo que, no, eso no. Eso sí, no hay. No, pues tengo que pintar una barda, tengo que ir al norte, tengo que ir. No puede haber recursos públicos, eso está claro. Y los recursos del partido son recursos públicos. Entonces, pues ellos se las, en general. ¿Pueden tener financiamiento privado? No se necesita recursos. Lo que hay que ir es a encontrar a la gente, buscar a la gente, a decir por qué quieren participar en este proceso, por qué desean darle continuidad a la cuarta transformación. Pues hay que recordar cómo se hizo Morena, se hizo sin dinero.